El titular de los servicios de salud del gobierno del estado de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutz-Steiner, informó que aproximadamente dos millones de vacunas contra la COVID-19 han llegado a San Luis Potosí. Aunado a ello, detalló que en territorio potosino se han aplicado vacunas de Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sinovac, siendo el biológico de AstraZeneca el que más se ha aplicado entre la población. De Pfizer prácticamente se han aplicado todas las que han llegado al estado, son 687,180 nuevamente, esta es información reciente que fue vertida en el Comité Estatal del COVID-19 que preside, del Comité de Emergencias contra el COVID-19 que preside el gobernador y que incluye las últimas entregas. En el caso de AstraZeneca son 830 mil 180, José Luis, que habían llegado antes de la semana y en los últimos días de la semana anterior llegaron más de 132 mil, eso está como adicional a esta cifra. Por otro lado, de Sinovac tenemos 347 mil 160 y por último CanSino 131 mil 940. Entonces, son las dosis que han llegado aquí a partir del 12 de enero, estamos hablando de casi dos millones de dosis de vacunas. Respecto a la eficacia de las mismas, aclaró que ello depende de múltiples factores como la genética. Sin embargo, mencionó los datos que se manejan a nivel federal. Bueno, en el caso de Pfizer es del 95 por ciento, que es variable, de acuerdo a los intervalos de confianza, podría ir entre 90 y 97 por ciento. El estudio de Sinovac es, el resultado es de 91 por ciento, con un intervalo de confianza que podría ser de 58 hasta 98 por ciento. En el caso de AstraZeneca, en un estudio, la eficacia fue del 76 por ciento y varió entre 68 y 82 por ciento a las dos semanas después de haber recibido la segunda dosis. Y la vacuna CanSino, que tiene una eficacia del 68 por ciento para la prevención de las enfermedades sintomáticas. De acuerdo con el funcionario, la Organización Mundial de la Salud determinó que las vacunas que tuvieran 50 por ciento de eficacia o más podrían ser sujetas a tener un valor importante en términos de salud pública. Es decir, que aquellas que tuvieran una eficacia menor al 50 por ciento no son recomendables para su uso en el contexto de la epidemia. Lutz Steiner explicó que todas las vacunas aprobadas cuentan con una protección de enfermedad grave y muerte por COVID-19 de casi el 100 por ciento. Todas las vacunas, ya una vez que hablamos de la eficacia, tienen una protección de enfermedad grave y muerte que es prácticamente del 100 por ciento o varía del 95, del 90 a 95 al 100 por es muy alta la probabilidad de protección contra enfermedad grave y muerte y esto está distribuido en todas las vacunas, incluso en la de CanSino tiene una eficacia para prevenir enfermedad grave del 95 por ciento, que es bastante alta y por eso es muy importante seguir avanzando en el programa de vacunación y seguir confiando en estas vacunas, que es lo mejor que tenemos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.